¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chevaline, chicos. Vamos a ver un nuevo episodio de DayZ, chicos. Espero ahora poder estar lo suficientemente mero macho para poder llegar a sacar los cofres que hay adentro, o por lo menos uno. Habían unos esqueletos con flechas, así que eso sí era como un poquito complicado, ya saben. Y fíjense que se me están acercando todos los mero machos. Así que voy a intentar no morir. Por lo menos por ahora... Por ahora... Nos hemos mantenido con vida. Yo creo que lo único que nos... Uh, ok. Fíjense la cantidad. Yo creo que lo único que nos trae como problemas, así como... Es un esqueleto arquero... Acompañado de más gente, ¿no? Solo probablemente no. Pero claro, cuando viene acompañado, si se dan cuenta viene acompañado, así que... Me voy a echar un poco para atrás. Sí, me voy a echar un poco para atrás porque... No queremos morir, ¿no? Esos son esqueletos... Gays. Entonces le voy a pegar... Todo lo que pueda pegarle, la verdad. Entonces ya lo maté... Y no nos soltó nada al otro mundo, así que bueno. Me acuerdo que cuando volvimos a entrar a esta cueva, o sea, nos pasó eso y tuvimos que... En el episodio anterior y... Puto. No lo vi. Y... Tuvimos que salir corriendo porque... No, estos fuegones son... ¿En serio? Esos son unos putos. O sea, los creeps esos... Son unos verdaderos putos. Estoy tratando de encontrar un poco de comida. Zombie. No me importa que carne sea, en serio. Ya... Como que... A mí no me importa si son filetes, o... O sea, pollo, o carne cruda... O lo que sea. No me interesa. Lo que sea. Acá hay alguien, creo, acá arriba. Hay un... Hay uno de esos. Una calavera. Una calavera. Bueno. Nos vamos a sellar el cofre igual. No, no. Da lo mismo el cofre. Yo creo que da lo mismo. No importa. Sube, por favor. No sé por qué no quiere subir este tipo. No hay nada. Rompí el spawner nada más que... Mejor es romperlo porque... No quiero que me maten. No quiero que me maten. Y... Allá adentro... Hay otro spawner. Así que también lo voy a romper. Fíjense. Y ahí hay otro spawner. También lo voy a romper. Fíjense. Fíjense. Fíjense la cantidad. Se rompió todo. Y nos dio una cama. Fíjense qué... Qué loco. Nos dio un... No. Uff. Bien. Ese tipo sí es de temer. Ok. Ese que está... Justamente ahí. Si no hay agua... Puta. Es un puto. En serio. Si no hay agua... Es un puto. Así que... Prefiero... Frener por acá. Y pegarle. Ok. Y ahí viene otro. Fíjense. Pero eso ya es normal. Y quiero que caiga otro spawner. Entonces... Si puedo romper los spawner... Es mucho mejor. Me voy a llevar igual. Entonces... Bueno, no sé. Voy a bajar. Pero no... Tampoco es muy bueno estar... Perdiéndose... En este... Laberinto. La verdad. Armas. Armas. ¿Vieron eso? Estoy un poco perdido. Un poco. No sé por dónde tengo que ir. No sé. Yo vine... Ok. Yo vine... De allá. Yo vine de allá. Estoy seguro que vine de allá. O no. No. Yo vine acá. Ahí tengo comida. Pero... Uff. Ok. Esto está lleno de spawners. Así que... Será mejor tener mucho cuidado. La verdad. Voy a agarrar y comer. Porque no tengo comida. O sea... Tengo comida. Así que voy a comer. Ya lo vi. Vamos a salir de acá. Por favor. Porque... Necesito curarme. Uno. Dos. Salir de aquí. Fuck. Motherfucker. En serio. Viene otro. Esto sí es... Esto es... Pendejo. Pero no sé... No sé... No sé por dónde hemos entrado. Viene. Ahí viene. Ahí viene. Zen me está chupando los pies. Chicos. Y esto es una pendeja. Entonces... Veamos... Nosotros vinimos de acá. Y... Entonces... Fíjense... Fíjense, fíjense, fíjense. ¡No! ¡Por favor! ¡Aléjate, por favor! ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡Explotó la cama, weón! Esto no, es que esto no puede estar pasando, en serio. Voy a dejar la puerta cerrada para la próxima, en serio. Ya, bueno, voy rápido porque no tengo tiempo para perder, en serio. Necesito una espada, es lo único que necesito. Nada más. ¡Guau! ¡Ah! ¡Qué mierda, weón! ¿Cómo un spawner sale ahí, rompe mi cama? Y ahora, ¿saben qué? No tengo cama. Entonces, probablemente, voy a spawnear en un sitio muy lejos de acá, si es que muero. Y está oscureciendo. Justo nos habían botado una cama, así que voy a ir lo más rápido que pueda. Que tenía mucha comida, de zombie. Así que, supongo que voy a tratar de hacer lo mejor posible, en serio. Maté muchos zombies, muchísimos, 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 muchísimos. Y en la salida ya me estaba, estaba saliendo y me encontré con muchísimos más. Ustedes vieron y me mataron, pero bueno. Voy a intentar matar alguno de estos y llevar algo de comida. Ahí, ahí tengo algo de comida. Algo. Y ahí hay dos plantas que dan comida, chicos. Me las voy a llevar, en serio, porque... Justo ahora que estoy volviendo, no tengo cómo curarme. O sea, y estas plantas sí dan comida. Sería lo ideal, o sea, lo ideal sería no comérmelo. Eso sería lo ideal. Guardarlo. Para plantarlo, ¿no? Pero bueno, hay que ver lo ideal y lo no ideal. O sea, lo que venga en el momento, la verdad. Mientras sean con espada, no tengo problema. Si se ponen cabrones y salen ya arqueros y fueguitos y toda esa mierda, ya es un poco más complicado. Sobre todo que no tengo armadura. O sea, que... Ya aún es un poco más pendejo. Lo pongo en serio porque realmente es una pendejada. Saqué un arma. Saqué dos, un arma y dos cargas, creo. No sé, la verdad. Tenía quince de comida podrida. Y era como para esperar nomás. Curarme. Y estos putos... Van a venir cuando yo entre. Seguramente. Por lo menos estas arañas no son venenosas. Por lo menos esta. No quiero hablar de otras, pero esta por lo menos no... No es venenosa. Por lo menos esa no es venenosa. Ok. Y me pegó y me hizo bastante daño. Me hizo bastante daño. Así que voy a... Un poco como esconderme yo creo. Y como ya no tengo casa... O sea, como ya no tengo cama... Y como ya no tengo casa... O sea, como ya no tengo cama... Y probablemente ya no valga la pena ir a buscar mis cosas. Probablemente ya... Eh... Desaparecieron. Tal vez... Si se dan cuenta... Si se dan cuenta... El lugar está muy lejos. Eh... Vamos a ver que hacemos la verdad. Aún no lo sé. Por lo menos... Encontré algo de comida. Algo de comida. No está tan mal. Esto ya peleé aquí, me acuerdo. Genial, manzanas. Aquí también ya peleé. Me acuerdo de todo esto porque ya lo pasamos. O sea, de hecho... Morí muchas veces ahí. Y estamos con el tiempo chicos. Pero voy a grabar un tanto más. A ver si es que logro recuperar mi cuerpo. No sé. El tipo con la espada... Realmente pega mucho. O sea... Muchísimo. Si tuviera una espada... Y bueno... Y me echara un poco para atrás. Y bueno... Hiciera un bailoteo ahí... Podría ganarle a lo mejor. Tal vez... Tal vez... No lo sé. Vamos a ver. Ya estamos con el tiempo. Si no está. Y agarro mi espada... Me pongo en el agua. Y en el agua ya... Puedo hacer algo. Pero no está mi espada. Acá está mi espada. Se fue a comer. Porque... Va a ser necesario... De todas maneras. Entonces... Vieron ahí hay un arquero. Ese es el primero que hay que... Matar. Y... Tiene una armadura chicos. Entonces... Si puedo... Acercarme... Donde morí... Sin que me maten... Sería genial. Si puedo. No sé. Vamos a ver qué es lo que sale. Porque por ejemplo... Acá viene otro explosivo. Y ese va a explotar. Ese tipo... Esos tipos son... Suicidas. Hasta el momento... No me ha ido tan mal. Ahí están mis cosas. Tengo solamente... Uno adelante mío. Pareciera que no perdí nada. Pareciera. Entonces... Tengo que botar... Algunas cosas. Una puerta no me sirve. Una de dos ahogadas no me sirve. Me sirve esa bar. 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 Entonces... Pareciera que tengo todo. Me faltan algunas cosas. No sé si las vieron ahí abajo. No sé si sea... No sé si sea buena idea la verdad. Tal vez no lo sea. Pero vamos a ver. No sé si se ha buena idea. Ahí es cobre. Dinamita no me interesa. Así que si voy a encontrar más de eso. Bien. Entonces tengo lleno. O sea... Tengo que ver bien... ¿Qué es lo que tengo que botar? La verdad... Posiblemente... La arena y eso no me sirve de nada. Así que nada chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben. Suscríbanse. Déjenme like solamente abajo el video. Y a los veo en un próximo episodio. Ya saben que si les gusta el canal. Suscríbanse. Dejen likes. Y desparcen el canal por ahí. Espero que les haya gustado. Ya los veo pronto chicos. Cuídense.